¿Es mentiroso, hombre? Toma la canción de comer, comer madre Ese, es mentiroso, hombre Ese, loco Es mentiroso, hombre Ese, loco Es mentiroso, hombre Es mentiroso Es mentiroso, hombre No quieren ayudar, pero bien suena esta mentira Es mentira, es mentira, es mentira, es mentira Es mentira, es mentira Es mentira, es mentira, es mentira, es mentira Es mentira, 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 es mentira A uno le quedó. Y usted también aprendidoso. A uno le quedó.